La noticia que ha mantenido en vivo 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 Y así llegará el equipo Desorden Fútbol Club Desorden A jugar Día 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 Son perros de cacería Son máquinas de guerra Avanza lentamente pero a paso constante No existen las lesiones No existe el desgaste No existe un equipo que a favor de diez no pase Y a sobregar el equipo Desorden Fútbol Club Desorden ¡Gol! 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 ¡Gol!